Hola, hola Nayeli, excelente inicio de semana para todos. Acompáñenme a conocer un breve apunte del pronóstico del tiempo arrancando ya la semana con temperaturas calurosas, con un cielo mayormente despejado, por la tarde el termómetro estaría llegando hasta los treinta y tres o treinta y cuatro grados centígrados, recuerde también que la sensación térmica incrementa, se pueden sentir hasta treinta y ocho grados centígrados, ya en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a los veintidós, a los veintitrés grados centígrados y estamos viendo como la probabilidad de lluvia es bastante baja, hasta en un diez por ciento. Regreso más adelante con el reporte completo, continúe con nosotros.